Son más hermanas, Barbie y yo, más aventuras llegan hoy. Sirena aquí, princesa ya, ¿qué pasa si logras confiar? ¡Imagina las posibilidades! ¡Cambiar! La aventura va a intentar. ¡Cambiar! Con tu juguina sin parar. ¡Cambiar! Barbie y Dream Topia. ¡Tes sueños se cumplirán! La Unicornio de las Nubes. Una historia sobre imaginación. Yo veo... una maceta. ¡Mira esa! ¡Una nave espacial! ¡Pero si es un conejo! Ya lo veo. ¿Qué? ¡Nah! ¡Ahí! La de las orejitas largas. Eso no es un conejo. Es un alienígena que ha salido de la nave para venir a la Tierra. Ahora lo veo. ¿Ah, sí? ¿Un alienígena? Pues yo no lo veo ni de lejos. Bueno, depende de cómo lo mires. ¿Qué más ves tú, Chelsea? Una unicornio que vuela por el cielo de camino a visitar a una poderosa princesa que vive en las nubes. ¡Oye! ¡Pásame más nubes, rojo! ¿Así te va bien? ¡Oh! ¡Gracias! ¡Qué divertido parece! ¿Qué estáis haciendo? Barbie, reina del arco iris, le ha pedido a todo el reino que haga una escultura con nubes. Tiene que parecerse a la unicornio alada. Pero parece que me está costando un poquito. ¡Hola, Chelsea! Toma, naranja. Oye, Barbie. ¿Puedo hacer yo una escultura? Pues claro. La mejor unicornio alada se quedará para siempre en el jardín de esculturas del castillo. Una vez la vi. A la unicornio alada. ¡Seguro que tiene alas plateadas! ¡Y la cola morada! ¡Y el cuerno hecho de diamantes! No exactamente. Pero era preciosa. ¿No sabéis qué pinta tiene? Es que es muy tímida. Casi nunca se la ve. Por eso todas usan la imaginación para acercarse lo más posible a su aspecto. Apartad, que aquí llega el ganador. En mis numerosos viajes he visto a la unicornio alada cientos de veces. ¿Cientos? Bueno, cientos no, pero verla la he visto. Nadie puede hacer una estatua mejor que la mía. Vale, Alboroto. A ver qué te sale. Empieza a esculpir. ¡Oh! ¡Así! Este cuerno va a quedar súper bien. La última vez que la vi, el cuerno era mucho más grande. ¡Así! Pero a mí me gusta este cuerno. ¿Tú qué crees, princesa naranja? La verdad es que no lo sé. Todas las estatuas son muy distintas. Si pudiéramos ver a la auténtica unicornio alada... ¡Qué buena idea, naranja! Deberíamos invitar a la unicornio alada a venir. Si sabemos qué aspecto tiene, podemos hacer esculturas mejores. ¡Eso no es necesario! Total, si no la vais a encontrar, ¿para qué molestaros? Podemos encontrarla. ¿Tú qué dices, Chelsea? ¡Sí! ¡Vamos! Vale, buscadla. Yo tengo otro asuntillo del que ocuparme. ¡Que no tiene nada que ver! ¿Por qué me da la sensación de que está tramando algo? ¡Barbie, reina del arcoiris! ¡Ay, qué mona! Sabemos dónde está la unicornio alada. ¿Ah, sí? ¿Dónde? La hemos visto en el cañón nuboso, descansando bajo los arcoiris. Pues ahí empezaremos a buscar. Gracias, sirenas. ¡Me encanta la montaña rusa arcoiris! ¡Todas a bordo! ¡Primera parada, el cañón nuboso! ¡Vamos, Honey! ¡Oh, quédate con nosotras, Honey! Nosotras te cuidaremos. ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Buena suerte! ¡Oh! ¡Bien! ¡Más rápido! ¡Mira! ¡Ahí está el boroto! ¡Oh, oh! ¡No me falles ahora, Tintroncoete! ¡Hola, alboroto! ¡Nos vemos en el castillo! ¡Eh! ¡Esperadme! ¡Oh, la unicornio alada no está! ¡Pero mira quién sí está! ¡Es Nim, el magnífico! ¡Ali, Kazam! ¡Ali, Camento! ¡Que esta nube artilla se pegue como el pegamento! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! en Nube Arcilla para poder participar en el concurso. ¿Quién dice que la escultura tenga que ser de arcilla? Me gusta lo que has hecho. ¿Has visto a la unicornio alada por aquí? ¡Uy, sí! Pasa volando casi a diario de camino a los mares arcoíris. ¡Oh, de hecho, miradla! ¡Ahí está! ¡Y Alboroto la sigue de cerca! ¡Chelsea! ¡Marvie! ¡Qué bien veros aquí! ¿Por qué Alboroto persigue a la unicornio alada? No lo sé, pero ¿por qué no lo averiguamos? ¡Adiós, Nim! ¡Adiós, señoritas! ¡Unicornio alada! ¡Espera! ¡Necesito que poses únicamente para mí, para poder ganar el concurso! ¡Alboroto, cuidado por dónde vas! ¡Se te ha enganchado la cola en mi cinturón cohete! ¡Se te ha enganchado el cinturón cohete en mi cola! ¡Ahí está! ¡No la asustemos! ¡Es muy tímida! ¿Unicornio alada? ¡Hala! ¡Uh! ¡Hola! Sé que ya nos habíamos visto, pero casi se me había olvidado cómo eres de cerca. Será mejor que me vaya. ¡Espera! ¡No te vayas! Necesitamos tu ayuda. Celebramos un concurso de hacer esculturas que se parecen a ti. No logramos decidir cuál es la mejor. ¿Puedes posar para nosotras? Oh, no. ¿No? ¿Por qué? Tú misma lo has dicho. ¿Te habías olvidado de cómo soy? Soy mucho más bella cuando la gente me ve en su imaginación. Yo no podría acabar con esos pensamientos tan felices y creativos. ¡Ay! 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 ¡Estamos pegados! ¡Os ayudaré! ¡Me has metido la aleta en el ojo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya está! ¡Date presa! ¡Espera! ¡Vale! ¡Y ya está! ¡Mucho mejor! ¡Gracias, Chelsea! ¡Sí, gracias! Pero... ¡El cinturón cohete no puede con los dos! ¡Oh, oh! ¡Wow! ¡Nos has salvado! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Para eso están las amigas! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mirad! ¡Es la unicornio alada! ¡Oh! ¡Qué pasada! ¡Es un sueño hecho realidad! ¡No puedo creer que haya venido! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Oh! ¿Por qué no se queda? Le gusta mantenerse en el misterio. Pero ¿cómo sabremos cómo tienen que ser las estatuas? ¡Nos hace falta! No si usamos la imaginación. Me encantan las grines. Rojo. Bien usado el color amarillo. ¿Y la mía qué? Reina del arco iris, tienes que admitir que es igualita que la unicornio alada. Creativa es, desde luego. A ver, Barbie. ¿Quién ha ganado? ¡Esperad! ¡No os olvidéis de la mía! ¡Os presento mi versión de la unicornio alada! Casi. Era genial, Nim. De hecho, todas son geniales. No puedo escoger solo una. Yo digo... ...que todos habéis ganado. ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué bien! ¡Un pulpo! ¡Venga ya, eso lo ves seguro. Pues sí, pero también parece un girasol. Sobre todo si tuerces un poco la cabeza. Oh, pues un poco sí. Pero sigo prefiriendo el pulpo. Y a mí me gusta el girasol. Los dos molan. Sí, estoy de acuerdo. ¡Hahahaha! ¡HHAHAHHA! Si! ¡Hahaha!